muy buenos vídeos a un nuevo vídeo de ases creed mirage continuamos la historia de basim busca atrapar a un demonio registrar el puerto de sarquilla y busque información sobre el almirante nadir tenemos el objetivo ahí vamos a qué ves tú cuidado con los tejados Siento hacerte correr tanto riesgo y así el tío no está tan restringida esta por lo tanto tendría que tener miedo a moverme, ¿no? venga, moveos aquí quizás sí que sea reciente este es el puerto y ahora a buscar al almirante nadir vete, ¡ahora! yo me quedé en casa esta noche a ver si duermo un poco últimamente estoy siempre... el almirante tiene un temor secreto dudo que veamos al almirante hoy por el puerto está ocupado haciendo más de sus amadas maquetas de barcos ¿sabes por qué le da miedo el fuego? no olviden salir ¡eh! es todo a ver, a ver, a ver, a ver, a meterlo se va a tocarlo por poco ¡está tan enfadada que estuvo un rato gritando en un griego en ese momento! y puede que aún sigues este cargamento se dirige al exterior de la ciudad aquí no te queremos más por ahí a la gente tiene una llave seguramente la necesite para ver lo que hay dentro del conference fuera de aquí ¿un cuerpo? ¿estos? yo creo que están ahí abandonados mierda aquí perro y más ¿no? te voy a abrir en canal hazlo mejor limpia una nota dirigiendo todos los cargamentos a un lugar del sur junto al río Tigris este cargamento se dirige al exterior de la ciudad el campamento del almirante Tigris almirante Nidia hostia no 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 sé si es aquí donde tenemos que hacer las cosas. Es un parrón exceso de aceite, ¿no?, ¿no?, ¿por si vos? ¿Este es enemigo? Sí, yo creo que sí. ¿Qué deces? ¡Madre mía, tío! ¡No te escaparas de mí! ¡Alba! ¡Malditos bichos! ¡Vamos! ¡Malditos bichos! ¡Malditos bichos! ¡Vamos! ¡Malditos bichos! hay que pensárselo antes de entrar ahí chungo chungo de vida pero de manera radical si ve algunas tramposas ni nada aquí no es del asco no es del asco que no tienes nada que hacer aquí que mal no aquí no nos caes bien y largo y 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 viene y 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 ¡Tasasas! Maldita sea, no tengo ganas de derramar sangre. A dormir los dos, eh. Vale, se está de espalda. Un trozo que es aunque sea algo, tío. ¡Vamos a comer! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Qué raro! ¿Qué? ¡Voy a aplastar arañas! ¿Qué ves? Demasiado arriesgado, amiga. Perdóname. ¿Qué ha sido eso? Ve el otro cuerpo. Pero no hace nada, eh. ¡Voy a sacar las tripas! ¡Voy a sacar las tripas! No, 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 no! ¡Voy a la parte! ¡Voy a la parte! ¡Voy a la parte! No, no, no. No he recuperado vida aquí. ¡Esto será rápido! ¡Ya te tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Alarma no! ¡Voy a cogerlo! ¡Mierda! ¡Buah! 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 ¡No he hecho que salga! ¡Madre mía lo que viene! ¡Vas a sufrir! ¡Espera! ¡Ahí está! Lo que pasa es que el más random es el que me mata. ¡No! 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 Yo no quiero la comida. ¿Por qué? ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pillada me estaba pegando eso! y que no encuentre nada de comer para la nana está de broma Una arcana, échate a la boca Al almirante le preocupa mucho mantener su maqueta de barco a salvo del fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me da igual. Atando a este. Vienen más, ¿no? Atando a ese me vale. Ahora hacemos lo del barco. No estás aquí, ¿eh? Ya te encontraré. Ya se le sale un escudo diferente arriba. La chivata ha sido esa. Que justo le agandó a la campana. Y esa está por fuera. Vale. 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 ¿Dónde estás? ¡Te piqué! ¡Muere! Ahí estás. Verdad, ahí tengo los dos. Bueno. Pamón mm. López, vay. ¡Uy! ¡Vas a caer! ¡¡Vas a caer! ¡¡¡Que nos viens!! Uy 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 uy... ¡Uyo! ¡Uy! ¡Ahora vas a morir! ¡Dense que bien! ¡Sé paciente! ¡Doy! ¡No ha sido buena idea! He perdido demasiada vida. ¡Estese arriba, tío! Y aquí veo piña todavía. ¡Tú! ¡Espera un momento! ¡Se caigas! ¡No! 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 Creo que lo de la vasija esta no iba a salir bien. ¡No! 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 Alzándole daba la de revés. Vale, ya vamos a disfrutar de la maqueta del barco. Malo que no tenga ningún bucci ya. Allá vamos. Ahí sale. Va para arriba, a ver qué pasa. Una carta de Almardicuar sobre cargamentos perdidos que se destinaban a los mercenarios túrquicos. El almirante los robaba. Ha vuelto a desaparecer un cargamento de suministros militares. Y la segunda vez en todos estos meses. Ficaliza descubrir el contenido de esta mercancía sabiendo sobre las obras. ¿Sobre cuáles serían las cosas que pueden ver? Controlas el puerto y todo lo que ocurre en él. Así que tengo responsabilidad de todo lo que se mueve allí. Espero recibir una explicación detallada de todo lo que ha entrado y salido de esa esquilla en el último año en mi despacho cuando vuelva. No me pongas a prueba. Almardicuar. Ya son dos. Debería regresar con fulaz. Dos puntos de habilidad. Que aquí no nos sirve. ¿Por qué sí? Investigación. Están encontradas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La atalaya no la tengo. Vamos a ir a esa atalaya, ¿vale? Viaje, eh, no disponible. Debería volver con Fulad y contarle que Al-Rug y Al-Ishmé están muertos. Me he quedado, caballero. Me he quedado los cárceles. No quiero cobrar más y menos de ese tipo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás quitando material de la puerta tuya? y localizó y los guardias van a estar abiertas esa señora ¿Qué le dais en la boca a esa tía? ¿Estás penta en este fuego? Por lo que te llevan son mujeres, ¿no? Juego los tíos porque están ahí en... ...a hora del calipo, ¿no? ¡Venga, vete! ¡Asómate abajo! ¿Dónde está la atalaya? ¡El cartelito! ¡Esta señora no dice nada! ¡Vaya, si lo harás! Yo no me pudro en la café, pero aquí los nueve hijas me la llevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldiga, tío! A cualquier cosa la llaman arte. Gente que no te dicen los buenos días cuando se los dicen. Y es gente que... ...te vuela y te dice que Dios te maldiga. ¡Hostia! ¿No te imaginas que te encuentras alguien con la atalaya y te vuela? ¡No! ¿A qué viene esto? ¡Ah! ¡Ah! No te decía decir, tío. ¡Para arriba! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, agua! Los pones... El agua todavía no hay... Ahora bien. Había de poner agua en todos los lados. Bueno, vamos a hacer la atalaya esta. Vamos con jular. A para arriba. Vamos con jular. Vamos. ¿Tim? Salto de espejo. La fulal la tenemos ahí a 249 metros. ¡Hostia! No, 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 no. ¿De dónde voy? ¡Oh! Me he puesto las tropas. Pero tengo una cosa. Me han repuesto las tropas. Con la cantidad de gente que cae. La ciudad se quedaba vacía, ¿no? Un asusto que era el color del mundo. ¡Espera! El limpio. Bienvenidos. Saludos, amigo. ¿Puedo ver tu mercancía? Esto es lo que tengo. Invertir en protección siempre es sensato. Los enemigos oyen un 75% menos del ruido emitido que Basim durante el asesinato. Muy bien. Todo está en el tejido, por supuesto. ¿Eso es todo? Ahora debo marcharme. Cuídate, Sahil. En el tejido. Sí. No. 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 Estuvo bien. ¿Entonces Almar Dikjuar está en la gran guarnición supervisando envíos para los mercenarios túrquicos? Solo hay un oficial con rango suficiente para hacer eso. El caudillo Wasif al Turquí. Wasif, eso encaja. No hay muchos más que puedan haber capturado a Bessie. ¿Han capturado a Bessie? No ha regresado. Wasif acaba de volver de un viaje que le ordenó el califa y está en la guarnición. Si tiene a Bessie, estará allí también. Entonces ahí es a donde iré. Wasif controla Media Bagdad. Si nos enfrentamos a él y perdemos, podría iniciar una guerra que llegue hasta Alamut. Necesitas a Basim. Bien. Me reuniré con Basim junto a la guarnición antes de actuar. Pero no tardes. No pienso esperar más. Entra en la gran guarnición y mata a Wasif. No debe escapar. Y debe parecer que lo hizo Ali. La seguridad de Alamut depende de esto. Así se hará. Bien hallado. Bienvenido. Bienvenido. Yo creo que hay herramienta. ¿Qué nuevos prodigios has creado? Echa un vistazo. Bomba de humo. Ya no puedo desbloquearlo. ¿Es todo? Si me concedes por un instante tu erudición... Esto es lo que tengo. ¿Ves? ¿Están bloqueadas? ¿Están bloqueadas? ¿De qué está bloqueadas? ¿Están bloqueadas? Vamos a ver esto, impacto de nube, o si es letal, a este modo desbloquear si no desbloquea Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte entonces, en el siguiente iremos a poner un jefazo a basarle la pluma A ver que nos encontramos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os hagáis suscribiros para más y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el vídeo